Nace una nueva alianza entre el Canal 4 de TV Satélite Arauca y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana. Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el Canal 4, de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche, con toda la información del Departamento de Arauca. Dirige Carlos Pérez. Y la policía frustró un secuestro de un comerciante en el municipio de Puerto Rondón. Los delincuentes fueron capturados por los uniformados con apoyo de la comunidad. La Policía Nacional en el municipio de Puerto Rondón frustró un secuestro a un comerciante de esa municipalidad. Los delincuentes fueron capturados por uniformados de la Policía Nacional. Ante una información que se recibió al comando de estación de un posible secuestro y hecho de extorsión, la patrulla del municipio de Puerto Rondón se desplaza al lugar a donde se está cometiendo precisamente un ilícito. Allí se encuentran a dos ciudadanos y un menor de edad, intimidados por dos individuos que portaban arma de fuego. Estas personas corresponden a los nombres de Edgar Fabián Arevalo y Aníbal Cardoso Sanguino. Quiero referenciar que este último tiene antecedentes por secuestro simple del año 2011, tiene investigación por tráfico y porte de armas de fuego y ya había sido capturado anteriormente en flagrancia en el municipio de Tame. La reacción oportuna de la Policía Nacional en Puerto Rondón evitó que los delincuentes cometieran el secuestro. Aquí hay una respuesta oportuna que nos evita un posible secuestro y un acto de extorsión. Estamos en investigaciones donde al parecer pudo haber una tercera persona involucrada que estamos indagando con información que nos ha suministrado la misma comunidad. Esto, digamos, es una acción importante a destacar gracias a la información suministrada por la misma comunidad. Las autoridades investigan si estas personas hacen parte de un grupo al margen de la ley. Estamos indagando si hacen parte de algún grupo. Lo que encontramos es una posible referencia a grupos armados organizados residuales. Esa es la primera hipótesis que estamos manejando. El comerciante de 74 años era la víctima de los delincuentes. Es un comerciante de 74 años de edad. Está acompañado de una señora y un joven de 14 años. Los delincuentes capturados por la Policía Nacional son de nacionalidad colombiana. Son colombianos. Uno es oriundo de Arauquita y el otro es oriundo de Saravena. Llama la atención porque, digamos, ya hay un antecedente delincuencial de una de estas personas. El otro, que es más joven, no presenta ningún antecedente respecto a algún hecho delincuencial. La comunidad de Puerto Rondón acompañó a la Policía Nacional en el momento de la captura de los delincuentes. La comunidad lo que hizo fue acompañar a la Policía Nacional. Obviamente hizo sus expresiones de molestia, de incomodidad por esta situación, toda vez que el municipio de Puerto Rondón no se destaca por estos hechos. La Policía Nacional no hizo uso de armas de fuego cuando se presentó la captura a los delincuentes que se encontraban armados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!